gente recogiendo el jeep del taller de pintura y miren cómo quedó esto yo les dije que se iba a ver bien miren esto cómo quedó eso parece de fábrica completamente de fábrica mi gente y nunca pasó nada quien dice que eso se picó eso viene así de fábrica estamos aquí en el taller mi gente donde tienen muchísimos animales miren esto los porches es bien el bmw ese eso es un m3 aquí solamente pintan y separan como se conoce en inglés como high-end cars como vehículos de alta potencia alta gama así que está en buenas manos mi jeep estaba en buenas manos porque ya lo terminaron tenemos lo más importante listo ya que es el jeep ahora la pregunta es podremos terminar el jeep en tres días y no es solamente poner el interior de regreso es poner todas las cosas key plates las luces de atrás la jaula la jaula es lo de menos mi gente créanme el interior me va a tomar para quitarlo fácil pero para regresar ponerlo se va a demorar muchísimo más porque es ver dónde va cada cosa ver dónde va cada tornillo así que me dará tiempo no en tres días tengo que instalar es key play tengo que instalar todo el interior tengo que instalar en la nuevo tipo de alfombra tengo que instalar los asientos tengo que instalar las luces el cableado vamos a ver si puedo mi gente me imagino que no voy a dormir en tres días pero yo estoy seguro que si lo va a poder déjenme saber en los comentarios abajo si ustedes piensan que yo lo puedo hacer o no bueno mi gente estos son otros de los bebés que tienen aquí miren esto qué belleza qué perfección qué belleza miren el interior ese cómo está se parece se parece al mío neumáticos son tan como se dice en inglés tiki son tan pegajoso que todas las piedrecitas que caminan se le pegan esos neumáticos créeme que valen muchísimo muchísimo dinero ok mi gente aquí en esto hay que ser bien estratégicos porque porque hay que montar todo para atrás de regreso pero qué es lo que se hace primero y qué es lo que se hace de segundo bueno primeramente para poder poner la pizarra sería mucho más cómodo podernos sentar en algún lado por supuesto pero antes de ponernos podernos sentar en algún lado tenemos que poner las alfombras porque si no después tendríamos que quitar el asiento para atrás así que vamos a poner las alfombras y en este momento vamos a poner armor light que es un tipo de de reemplazo de alfombras si ustedes no lo conocen lo van a ver mi gente no son alfombras es un tipo especial de alfombra dedicada para hacer off road y todo eso ya lo van a ver es lo mejor de lo mejor así que vamos a empezar con armor light y bueno mis amigos así es como viene la caja cuando la abro como ustedes se pueden fijar es como un tipo de alfombra pero la parte de arriba es de goma que es lo que hace esto esto va a proteger de todos los sonidos de abajo un motor de todo el calor que suelta la parte de abajo motor recuérdense que ahí en la parte de adelante por supuesto está la transmisión el motor y todo y todo el piso se calienta entonces esto va a proteger de que es de eso mismo de que se caliente y todo así que vamos a empezar a quitarlo miren esto como luce por supuesto que vamos a utilizar los plugs originales del jeep es decir que tú puedes tirarle agua dentro del jeep y por ahí mismo se va no te tienes que preocupar por nada aquí están los canales y todo para que el agua venga y se vaya por ahí muy bien hecho esto está y miren la diferencia mi gente miren esto esto lo único que usted va a ver por supuesto aquí faltan todos los plásticos así que nada de esto se va a ver pero como ustedes se fijan usa los plugs originales del jeep es decir que si uno entra con los pies enfangados con los pies llenos de lo que sea uno después puede coger con una manguera con un hose como le quieran llamar y echarle agua y limpiarlo y todo se va a salir de nuevo por ahí así que muy muy bueno mi gente en este momento estamos perdiendo tiempo porque por culpa mía se me olvidó traer mis herramientas la verdad no estaba esperando el jeep hoy y dejé las herramientas en la casa mía ustedes se preguntarán pero si estás en un taller lleno de herramientas yo soy del tipo de persona que no me gusta pedir las cosas prestadas porque uno nunca sabe si se pierde si se rompe una herramienta o lo que sea uno nunca sabe que pueda pasar entonces si estoy perdiendo tiempo yendo a mi casa buscar mis herramientas para poder regresar para el taller y ya de paso que estoy en mi casa voy a aprovechar para almorzar algo bien rápido algo como un sándwich algo como que algo que me tome como 15 segundos o que me pueda ir comiendo en el camino de regreso al taller así que esas cosas pasan mi gente ya estoy de regreso y mira lo que conseguí para mi jeep el tablero la pizarra como le quieran llamar de rubicon si ustedes saben mi wrangler es un sahara y viene con la pizarra en gris bueno conseguí una roja original de rubicon así que eso va a estar super super nice y mi gente si me preguntan qué pude comer me preparé dos sándwiches de gelatina pango gelatina de strawberry era lo más rápido que vi lo más rápido que pude alcanzar recuérdense que estamos en una misión de no perder tiempo de hacer todo lo posible de instalar todo lo posible gracias a dios que el jeep está en el taller esto quiere decir que si llueve la verdad no nos importa mucho porque estamos bajo techo no es como la casa de nosotros que si llueve no tenemos que mojar gracias a dios está ahí y no nos vamos a mojar así que la lluvia no nos va a detener y de nuevo no sé si lo dicho tenemos que instalar los guardafangos de adelante de atrás el inner fender que sería el guardafango que va en la parte de adentro lo que va arriba del neumático de atrás tenemos que instalar toda la parte de abajo del jeep los los ski plates todo el sistema completo de ski tenemos que instalar a ver qué más que más falta o los rock sliders tenemos que instalar todo el interior tenemos que instalar el sistema de piso de alfombra completo del jeep tenemos que instalar las bolsas de aire tenemos que instalar la jaula me parece que ya está el medio que él piensa que no lo voy a poder hacer porque son muchísimas muchísimas cosas él dice que es un trabajo de más de 40 horas que son prácticamente trabajando ocho horas al día una semana es decir de lunes a viernes y yo solamente tengo dos días y medio en otras palabras tengo 10 y como 20 horas tengo que hacer un trabajo de 40 horas no tengo ninguna herramienta eléctrica yo sé mi gente yo sé que tengo que comprarme herramientas eléctricas pero eso es lo que tengo en este momento me he gastado dinero en piezas de jeep y en modificaciones de jeep y no he comprado herramientas eléctricas así que prioridades prioridades y prioridades y mi gente miren cómo ya está haciendo esto mucho mejor la verdad que se ve súper súper bien con el tipo de alfombra este bueno los asientos delanteros ya están listos así es como va luciendo todo mi gente y ahora que tenemos espacio que podemos sentar no es tiempo de arreglar esta locura aquí así que vamos para allá bueno y ahora de instalar la bolsa de aire del lado del pasajero para las personas que no han visto cómo es una bolsa de aire o la de un jeep así es mi gente y va pegado prácticamente a eso así que hay que instalar eso bueno ya unimos estas dos partes y en caso de que me pregunten si desconecté negativo la batería los dos negativos para que no haya ningún problema de que se revienten mientras la estoy instalando no debería pasar pero uno nunca sabe prácticamente es poner esto ahí en ese plug después poner dos tornillos y eso es todo mi gente bueno mis amigos acabamos de instalar todo solamente nos falta la piececita de aquí que tenemos que buscar la locura de pieza allá que hay así que miren cómo está luciendo esto y miren cómo pega con los asientos y todo qué les parece acá me faltan entre las dos o tres cosas que la tengo que buscar todo eso allá pero esto es lo más importante mi gente ahora sí todo todo está listo qué les parece mi gente qué belleza todo rojo ahora lo que vamos a hacer es instalar los guardafangos de atrás y delante porque porque prácticamente no podemos hacer nada hasta que la jaula está aquí la jaula va aquí esto no hay ningún problema ya esto le instalamos pero aquí hay que poner la jaula tengo que quitar hasta los asientos de regreso y todo son cuatro tornillos lo más fácil pero no puedo hacer más nada no puedo instalar el in infender de atrás no lo puedo instalar porque por aquí van tornillos las luces de atrás tampoco las puedo instalar porque por aquí van tornillos y tuercas y todos los huecos así que prácticamente no puedo hacer más nada hasta que la jaula está aquí la jaula no va a estar lista hoy supuestamente hoy lunes y va a estar lista y no está lista sabrá dios si me la dan mañana ojalá que me la den mañana para ya poder adelantar bastante ya después cuando la jaula esté aquí hay que tirar todo la la instalación eléctrica para que es la instalación eléctrica para las luces de de los retrovisores y todas esas cosas hay que tirar los cables para la barra de sonido hemos adelantado muchísimo yo yo pienso que la parte más difícil la que toma mucho más tiempo ya está hecha que es la pizarra bueno gente ya tenemos los guardafangos puestos solamente con dos tornillos ahora hay que abrir los huecos necesarios y poner los tornillos necesarios que haya que poner pero si ustedes se fijan lucen bastante bastante parecidos a los guardafangos que tengo ahora hay una gran diferencia en el tamaño en el gordo de metal estos son súper súper fuertes la verdad que no les voy a decir que son guau qué lindos ni nada son unos guardafangos bastante bastante parecidos a los que yo tenía pero muchísimo más fuerte esa es la única diferencia ahora también tiene su estilito la verdad los cortes son completamente diferentes tiene el logo de motor build ahí los partes delante vienen con esto ya de del mismo material del guardafango vienen también con las luces acá adelante y la verdad está bueno mi gente la verdad no tengo de qué quejarme pero bueno así va luciendo la parte de atrás y nada eso es la actualización de en este momento mi gente y miren esto y aquí tengo el guardafango delante y las luces de rock light yo las había puesto aquí pero parece que de tanto flexionar y esto apretarse tanto es decir el guardafango que estaba aquí se partieron las dos luces que venían de fábrica bueno de fábrica no estado las puse pero se partieron las dos luces ahora lo único que queda es quitar esto que debería ser un clip unos clips debería estar aquí también unos clips solamente y listo ahora vamos a instalar el otro bueno mi gente prácticamente hay que picar esto es decir por aquí hasta aquí toda esta parte aquí exactamente lo mismo con esto y hay que quitar este de acá así que estamos listos para cortar bueno mi gente no lo es y no lo he instalado todavía ya corté todas las partes pero me parece que éste luce mucho mucho mejor esto es un pedazo de rap que tengo que quitar todavía lo otro que tengo que hacer es instalar esta parte de aquí que viene haciendo esto más este logo de moto pero prácticamente tengo que abrir un hueco o dos huecos exactamente viene siendo algo así exactamente aquí bueno un poquitico más tengo que quitar el guardafango esto lo que tengo que instalar primero pero bien ahí en ese lado bueno mis amigos espero que este vídeo les haya gustado como siempre si les gustó una manito arriba no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo van a ver muchísimo más de toda la locura de ésta que estamos instalando el jeep pero bueno lo voy a terminar aquí para que puedan ver algo no tenga que esperar dos o tres días por el próximo vídeo así que ya saben nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y